Hoy les traeré algo muy muy diferente a lo que normalmente hago, hoy les voy a decir, 20 curiosidades sobre telaría, espero que les guste, y ya dejando de hablar, aquí van. 1. Los gemelos, al estar con dos o más personas, el hilo de carne que los une se romperá y cada uno perseguirá a los jugadores. 2. La espada rota del héroe, aunque sea una espada, no se puede usar. 3. La muralla de carne es el único jefe que, si tú mueres, vuelves, y lo encuentras, la pelea seguirá. 4. La SDMG son las siglas de Space Dolphin Machine Un, que significa, metralladora del fin espacial. 5. El escudo de cobalto, no se puede craftear con cobalto, este se encuentra en la mazmorra de esqueletrón. 6. Uno de los diálogos del mago es, una vez me dijeron que la amistad era algo mágico, ridículo, no puedes convertir a alguien en una rana con la magia de la amistad, haciendo una referencia a My Little Pony, la magia de la amistad. 7. La chica fiestera, puede ser una referencia a Pinky Pie, de My Little Pony, ya sea por la apariencia, y el gusto por las fiestas. 8. El traje de fontanero, y la flor de fuego, son una clara referencia a Mario Bros. 9. El Golem y Lepus son los únicos jefes que tienen piernas. 10. Antes de la versión 1, 1, te podías equipar más de un accesorio del mismo tipo. 11. Los zombies con flechas en el cuerpo, y los que tienen un slime en la cabeza, pueden tropear flechas y gel respectivamente. 12. El cerebro de Cthulhu es el jefe con menos vida, aunque los minios que este tiene, lo complementan. 13. Los nombres del keyboard, están relacionados a letras griegas. 14. El guía y el bugonero, son los únicos NPC que cuentan con un muñeco voodoo. 15. Los tornados de tiburones, lanzados por el duque Fitzgerald, puede que estén basados en la película Sharknado. 16. La invasión helada, es la invasión con menos enemigos, contando solo con 3, mientras que la que más tiene es la invasión pirata con 6 enemigos, sin contar el mini jefe. 17. Muchos del nombre del pintor son de artistas famosos. 18. En la vida real, el paladio no es naranja, es un gris plateado. 19. Los gemelos tienen trofeos individuales. Uno para retinator, y otro para espasmático. 20. La música de plantera, considerada incluso por los desarrolladores del juego, es la cosa más épica del juego en sí. Eso han sido todas las curiosidades de hoy. Espero que les haya gustado, si es así, deja un like, bueno, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal!